La cabalgata de la fantasía del carnaval que se celebrará ese año el domingo 14 de febrero contará con ocho carrozas que recorrerán las calles de la ciudad junto a los 20 grupos inscritos en el desfile y las agrupaciones carnavalescas de la ciudad. La cabalgata estrena ruta partiendo el domingo a las 3 y media de la tarde desde la barriada de Andalucía para seguir en línea recta hasta la plaza de la Salle, desde donde posteriormente discurrirá alrededor de las 8 y media de la tarde otra comitiva hasta la playa La Red en el entierro de la Sardina, con el que se pondrá fin a la fiesta. El delegado de Cultura y Fiesas Juan Oliveros, que ha visitado las instalaciones donde se ultiman los detalles de estas carrozas, ha explicado que se espera contar con muchos jóvenes y niños en un desfile enfocado al disfrute de todos y al lucimiento de todos los que participen. De las carrozas, la mayoría con motivos dirigidos al público infantil, habrá dos con carácter más especial. Una para fomentar la diversidad, ocupadas por niños afanas, y otra para potenciar la interculturalidad, en la que irán los pequeños de la amplia comunidad senegalesa de Sanlúcar. Unas carrozas, una cabalgata, en la cual volvemos a tener a los niños como protagonistas. Ya en la pasada cabalgata de Reyes veíamos como eran carrozas muy tendentes, sobre todo, a crear ilusión en los más pequeños, a crear ilusión en los más jóvenes, porque de eso se trata. Y eso es lo que pretendemos con el cambio del recorrido y con el cambio también del día de la cabalgata. Queremos dignificar la cabalgata de la carnaval, queremos hacer una cabalgata de todos y donde verdaderamente los protagonistas, aparte de la gente del carnaval, que se sienta orgullosa de su cabalgata, que se sienta orgullosa de sus carrozas, que se sienta orgullosa de sus desfiles, que puedan desfilar con toda la tranquilidad del mundo y con toda la organización del mundo. Además, que los niños se acerquen a la cabalgata, que sean partícipes de la cabalgata y que todos los padres y madres que descenden desde Sanlúcar y desde otra localidad de vecina puedan venir a Sanlúcar para formar parte de un pasacalles vistoso y un pasacalles organizado y un pasacalles sobre todo con seguridad, que es el segundo punto más importante para nosotros, para este ayuntamiento. Además de los grupos inscritos y agrupaciones, habrá otros grupos de animación en el desfile, en el que se cuidará especialmente la seguridad con policía local, protección civil y Cruz Roja. Las personas y grupos que se han inscrito para el desfile participarán en el concurso a los mejores disfraces y tipos de la cabalgata, para lo cual los que obtengan el simbólico galardón deberán realizar también todo el recorrido.